San Juan, feo lu, me ingrán, San Martí, feo lu, durmí, que son paranés al camp, se moranés a morir. San Juan, feo lu, durmí, que son paranés al camp, se moranés a morir. San Juan, feo lu, me ingrán, San Martí, feo lu, durmí, que son paranés al camp, San Martí, feo lu, durmí, que son paranés a morir. San Martí, feo lu, durmí, San Martí, feo lu, durmí, San Martí, feo lu, durmí, que son paranés al camp. San Martí, feo lu, durmí, San Martí, feo lu, durmí, que son paranés al camp.